Y este es el equipo peruano. Y el equipo peruano no solamente lo forman las 12 jugadoras de la selección. También lo forman sus entrenadores. También lo forma la gente de la federación. También son parte de este equipo la prensa. Porque si ustedes no nos ayudan a meter presión a los de arriba, pues las cosas nunca salen bien, ¿no? Y el público, que para nosotros es muy importante, es un público maravilloso. Bueno, me imagino que esperaban al menos un set de nuestra parte. Hemos hecho todo lo posible, pero estamos en deuda.